¡Suscríbete! 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 ...el detalle, Julián, yo no sé si ella me está haciendo infiel o no, pero lo que yo sé es que ella me está haciendo algo. Yo sé que algo está pasando. Cálmate, Matías, cálmate. No creo que ella sea capaz de una cosa así. No es justo lo que le estás haciendo. Y a medida que te va vengando de él, te está haciendo daño tú misma. No creas que no lo he pensado. Pero no puedo desistir. Todos los hombres son iguales. Perdóname. Pero esta vez te fuiste demasiado lejos para efectuar tu venganza. Matías es un hombre bueno y que nada tiene que ver con tu pasado nefasto. No es como los demás hombres que tú has tenido. Y no es justo. Tú siempre con lo mismo. Yo juré que me iba a vengar de los hombres. Y voy a continuar con mi plan. ¿Pero cuál es el plan? El de destrozar el corazón del hombre que te ama. Matías no merece lo que tú le estás haciendo. Él no tiene la culpa de ese trauma que tú traes desde la infancia, desde tu niñez. Todo ese odio, ese resentimiento. Ese precisamente es el problema, Tania. Que todos los hombres con los que he estado les digo, lo hago es que se enamoren de mí y luego, pues, les digo que no los amo. Pero con él es diferente. No sé, tengo un remordimiento y eso me sabe desolzarlo. Desahógate con él. Habla con él. Lamentablemente estás infectado. ¿Cómo tú crees que yo me infecté, Julián? Si yo solamente tengo una sola pareja. Yo no uso droga, no ando en las calles, no soy un loco. Matías, Matías, mira. Lo primero que hay que hacer es hablar con tu pareja. Tienes que hablar con ella. Saber. Y si ella lo confirma, entonces hacer pruebas, análisis. Empezar por ahí. Yo confío en ella, Julián. Yo estoy dos años ya casado con ella, Julián. Pero ella ha tenido otras parejas antes, ¿verdad? Bueno, sí, pero ella se ve sana, ella se ve bien, saludable, Julián. Ella no tiene nada. Matías, Matías. Hay varias formas de contraer el virus. Inclusive hay gente que tiene el virus y que no lo sabe. Todo depende del sistema inmunológico de la persona. Hay algunos individuos que tienen el virus pero que no se les manifiesta hasta, inclusive, pasados unos 10 años. Hay otros individuos que tienen el virus. Son portadores. No lo padecen. Pero eso no significa que no puedan transmitirlo. ¿Sí me entiendes? Con esto no te quiero decir que ella haya sido quien te haya contagiado ni que ella sea quien esté infectada. Yo no entiendo, Julián. Matías. Existen varias formas de contagio. ¿Sí? Mediante el contacto sexual, mediante la secreción vaginal, mediante el semen, mediante la sangre y también la vertical que es de la madre a través de la leche materna. ¿Sí? En estos fluidos corporales es en donde existe la mayor concentración de virus capaces de infectar a cualquier persona. Entonces, tenemos tres vías. La vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical que es a través de la leche materna de la madre hacia el hijo. No entiendo, Julián. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Matías Fernández? ¿Positivo al VIH? No ¿Desde cuándo? ¿Te estabas acostando con mujeres a mi espalda? No No Belinda Yo no me he acostado con nadie Tú eres la única persona en mi vida ¿Yo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Estás dudando de mí Qué poco hombre eres Belinda Yo lo único que tengo para decirte Es que te hagas la prueba ¿Sí? Me la voy a hacer Esto era lo único que me faltabas Me faltaba Me la voy a hacer Para demostrarte que no soy yo De seguro te Estás en un error bien grande Belinda Bien grande Y cuando te hagas la prueba Cuando reflexiones Te vas a dar cuenta De lo que acabas de perder Por favor Claro que tengo razón Cada vez que digo Que todos los hombres son iguales Eres un patán Dios mío Yo no puedo creer Lo que me está pasando Estás muy equivocada Belinda Estás muy equivocada Voy a ir con el doctor Y te voy a demostrar Que eres un poco hombre P.I.H. No lo puedo creer No Gracias Julián por venir Como médico de la familia Te agradezco tanto El hecho de que Hayas venido hasta aquí Pero la angustia Me está matando Y necesito saber Si estoy o no Contagiada Del B.I.H. Belinda Lamento mucho ser Deportador de Tan desagradable noticia Pues los resultados Dieron positivo No Gracias Julián gate Ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video